El plan es compartir primero una introducción, fundamentalmente girando en torno a los conceptos fundamentales de la sostenibilidad. Hoy hay grandes desafíos mundiales donde Argentina no está exenta, que tienen que ver con el cambio climático, con la necesidad de trabajar de manera mancomunada para eliminar la pobreza, hay que tener una serie de iniciativas para un consumo y una producción responsable, en fin, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, una segunda parte dedicada a la generación distribuida y una ampliación que es la generación distribuida comunitaria, luego abordar todo el plan provincial de desarrollo de biocombustibles y finalmente terminar con una serie de iniciativas para áreas remotas y para otro tipo de mercados provinciales vinculados a las renovables, cerrando con mercados de carbono y fundamentalmente la tokenización o la digitalización de los procesos de la gestión de la energía. Mencionaba recién el plan provincial, ¿qué ejes se trabajan? ¿Cuáles son las líneas de intervención? Nosotros tenemos cuatro grandes líneas de trabajo, una línea vinculada a la eficiencia energética, una línea vinculada a la generación distribuida, en todo su amplio sentido, una línea vinculada a las bioenergías y una cuarta línea vinculada a las áreas remotas, es decir, en la provincia de Córdoba, más allá de que hay una enorme cobertura de redes, de servicios energéticos, tanto eléctricos como gasoductos y demás, hay sitios de la provincia que aún no tienen acceso a las redes, entonces ahí se establece un modelo particular que es el usuario disperso remoto que también hay que atender, así que esa es una cuarta pata de la política provincial. ¿Y sobre las bioenergías, en qué estado está el desarrollo, el fortalecimiento de estas alternativas? Bueno, las bioenergías es un campo de la energía renovable que en la provincia está creciendo como deseamos, debiera crecer mucho más aceleradamente, pero hay un enorme fundamento que es la potencialidad de la biomasa, nosotros como provincia tenemos un recurso biomásico muy relevante, hay algunas áreas que están sumamente desarrolladas, como por ejemplo la producción de biocombustibles, somos los primeros productores nacionales de bioetanol a partir del maíz, y otras áreas que debieran tener un impulso mayor, como por ejemplo la producción de biogás. ¡Gracias!